... ...todo ello entra dentro de un cúmulo de situaciones graves... ...entendemos el sistema sanitario, tanto el acceso... ...como el saltarse la lista de espera de igualdad de patologías. Los pacientes no urgentes esperan una media de seis meses... ...para una primera consulta. El servicio atiende unas 700 al mes. Mira, esos tres llevan diez años esperando. Ahí tienes revistas. ¡Suerte! No hay nada que ocultar en las listas de espera... ...y son las que tenemos, lo que pasa que casi siempre... ...cuando las listas son malas, se publican y son malas... ...y cuando empiezan a mejorar, como es en este momento... ...pues entonces es que se maquillan o que se modifiquen o se cambian.